hola cómo están vamos a hacer una mongas con una gorra hacia atrás entonces empezamos por los por el visor tenemos una curva más o menos de este tamaño se pone recta por acá así el ancho que tenemos más o menos así y cerramos el visor listo entonces vamos a vamos a darle el tamaño las dimensiones entonces baja por acá por acá y por aquí baja recto algo así la distancia que tan de la gorra más arriba y según está con esta que dejamos por este lado hacemos una línea hacia arriba un poquito hacia arriba un poquito y veamos la forma de la gorra redondeada así más o menos y hacemos en la parte como el huequito que tienen las gorras por acá algo así y cerramos con una media luna hacemos los pies y ahorita completamos la gorra más o menos aquí en las piernas entonces hacemos una curva un poquito hacia arriba esta pierna baja por acá y se une con esta línea que veníamos bajando y esta pierna y subimos hasta que llegue con ésta hacemos la mochila la maleta que tiene por detrás por acá llega hasta más o menos acá un poquito más ancho y baja de esta forma y ahora sí podemos completar la gorra algo así y de esa manera tenemos nuestro among us listo no 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 no